Buenas tardes. Un feliz Día Internacional de la Mujer. Bien, iniciamos con el tema de esta jornada en relación, repito, el derecho y su relación con otras ciencias afines. Cuando hablamos de ciencia, tenemos que hablar de la universalidad de la ciencia como conocimiento, como conocimiento del universo, como todo aquello que se tiene que ser comprobado por el método científico a través del análisis, análisis, la observación, la verificación y la comprobación de los hechos y de las cosas. La ciencia tiene una base fundamental en el desarrollo del pensamiento social del hombre. Esto trae como consecuencia la búsqueda de nuevos horizontes en todo el campo de la cognosibilidad que va surgiendo conforme se van desarrollando las partes particulares y generalidades de lo que conforman el universo del pensamiento. Con base a esta unidad de la ciencia jóvenes, es fácil poder comprender la similitud y la conexión que existen con otras disciplinas científicas y podemos encontrar que todas convergen en una unidad, un solo elemento, que es el conocimiento humano. Este conocimiento humano que desprende de la ciencia lo podemos encontrar también en su integración y su conexión en tres puntos. Primero, sabemos que la ciencia es una como conocimiento del universo. ¿Por qué la ciencia es una como conocimiento del universo? Porque a través de la investigación, de la observación, del análisis, de la comprobación de los hechos concretos, a través del método científico, nos dan una luz. Una luz que prácticamente nos sirve para adentrar más el desarrollo del pensamiento social del hombre. Recordemos también con otro elemento de la ciencia en su integración, que la ciencia es un producto social. Al indicar que la ciencia es un producto social, estamos indicando que es base del desarrollo del pensamiento del ser humano y solo se manifiesta dentro de la sociedad. Y sobre esto también, al integrarse y manifestarse dentro de la sociedad, tenemos que tener un tercer punto de conexión, que es que esa ciencia sirve a la misma sociedad y a su vez solamente se desarrolla en el seno de esta sociedad. Habiendo analizado la ciencia como conocimiento del universo, pasemos a continuación a verificar cuáles son esas ciencias afines al derecho. La primera ciencia afín al derecho es la filosofía. Cuando nosotros vimos el tema de origen y esencia del Estado y el derecho, conforme la concepción filosófica idealista y materialista, en su preámbulo dimos una definición de filosofía. Y indicamos que la filosofía es la ciencia que estudia las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Hacer la filosofía, la ciencia que estudia estas leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, tenemos que ver este entorno que nos permite la vinculación y la relación entre el ser y entre el pensar. Es decir, entre la idea, el conocimiento y sobre todo lo que es el desarrollo del pensamiento del ser humano. Todo esto del desarrollo del pensamiento del ser humano tiene que ir a través de un método científico y único, que es el método científico dialéctico. ¿Cuál es la relación, entonces, de la filosofía con el derecho? Esa es la relación afín de la filosofía con el derecho. Primeramente, la filosofía nos permite explicar el origen del derecho. Cuando analizamos origen y esencia del Estado del derecho, conforme a sus dos concepciones filosóficas, idealista y materialista, se pudo observar, analizar e interpretar el origen según estas corrientes del pensamiento social, cómo se fue evolucionando el derecho a través de esos procesos históricos, a través de ese desarrollo de la sociedad y de la humanidad a través del tiempo. Todo esto del origen del conocimiento nos induce a la lucha de la renovación, lógicamente, del cambio, a la renovación de lo más alto del desarrollo de la sociedad, del desarrollo del pensamiento humano. Y aquí encontramos la segunda conexión afín del derecho. A través del desarrollo del pensamiento humano, todas estas corrientes del pensamiento social y humano se desarrollan en el seno de la sociedad y el aporte convaliado por parte de la filosofía. Y eso consiste en su relación afín con el derecho. La segunda ciencia que se relaciona con el derecho se denomina sociología. La sociología, jóvenes, es la ciencia que estudia al ser humano, es decir, al hombre en sociedad, sus fenómenos, sus causas y sus efectos. Al estudiar la sociología del ser humano en sociedad en el contorno de los fenómenos, tanto sociales, económicos, políticos, culturales, naturales, científicos, tecnológicos, entre otros, vamos a poder estructurar las causas y los efectos con los cuales se producen estos fenómenos en el seno de la sociedad y donde está, lógicamente, relacionado el ser humano. La persona, el hombre. Lógicamente, la sociología nos estudia prácticamente estas relaciones sociales de la naturaleza en el cual el hombre interacciona con otros seres humanos. Todo esto en base, como reitero, al proceso histórico de evolución de la propia sociedad, de la propia humanidad. ¿Cuál sería la relación afín de la sociología con el derecho? Partamos de un primer elemento. Hemos dicho que la sociología al estudiar al ser humano en sociedad sus fenómenos, causas y efectos, esas relaciones sociales en las cuales va a interactuar el ser humano con otros seres humanos van a producir efectos, causas y circunstancias en el contacto con otros entes sociales. Lógicamente, la sociología al analizar el hombre en sociedad, sus fenómenos, sus causas y efectos, el derecho tiene que regular esas conductas humanas, esas conductas humanas dentro de esas relaciones sociales que pueden ser interindividuales e intergrupales, intergrupales, dependiendo lógicamente el entorno social, político, cultural, en una época y en un lugar determinado donde se esté regulando esa conducta individual y grupal del ser humano en sociedad a través de un lugar específico, a través de una relación y a través de un determinado momento histórico. Entonces, lógicamente, el aporte final de la sociología al derecho es que al regular esas conductas humanas el derecho lo va a extraer de la relación del hombre con los demás individuos o el entorno de su sociedad. Vamos a ver sus fenómenos, o sea, se recuerdan de las fuentes reales, materiales o primarias ahí vamos a encontrar causas y efectos y a través de las fuentes reales primarias o primarias donde están los fenómenos sociales que entra la sociología a analizarlos es ese raporte de la sociología con el derecho porque regula conductas humanas en un determinado tiempo y lugar. La tercera ciencia final del derecho jóvenes se denomina economía. Este curso ustedes lo llevan en este primer semestre y vamos a dar una definición de economía vamos a refrescar esa definición de economía si es que la economía jóvenes es la ciencia que estudia las leyes específicas de la producción distribución intercambio y consumo dentro de las diversas fases del desarrollo de la sociedad al analizar la economía vamos lógicamente reitero vamos a estudiar esas leyes específicas y cuáles son las leyes específicas de la economía producción intercambio distribución y consumo que se van a dar en donde en las diversas fases del desarrollo de una determinada sociedad estos fenómenos económicos van vinculados con el ser humano en su entorno social y adscrito al fenómeno económico cuál sería entonces la relación de la economía con el derecho el derecho jóvenes científicamente está considerado como supraestructura al estar considerado el derecho como supraestructura lo que implica que es producto de las condiciones materiales y económicas que vive la sociedad en un momento histórico determinado los cuales lógicamente van a ser objetos del estudio de la economía el derecho debe regular esas conductas que las personas deben observar en relación a la propiedad en relación a esa propiedad y a los medios e instrumentos de producción intercambio distribución y consumo que se dan en una sociedad determinada de ahí se puede decir que la economía no sólo se relaciona con el derecho sino el derecho es una expresión de objeto de estudio de esa economía porque recuérdense que el derecho científicamente está considerado como supraestructura económica de la sociedad la superestructura recuérdense que la instancia jurídico política e ideológica que reviste las bases económicas de una sociedad en una época determinada en la superestructura de la sociedad va a estar el estado y el derecho y todo lo que refleje en las relaciones sociales de producción y en las fuerzas productivas que van a estar en la base económica de la sociedad interactuando constantemente que es el modo de producción esto va a influir en el derecho que la supraestructura con el estado y va a determinar en un momento histórico determinado las reglas de conducta las normas jurídicas que el derecho debe de crear para regular esas relaciones del ser humano en sociedad en donde en los procesos de la producción y los medios de los medios de instrumentos de producción distribución intercambio y consumo en una sociedad en una época y lugar determinado esa es la relación que tiene la economía con el derecho la siguiente ciencia afín al derecho es otro curso que ustedes llevan en este semestre que se denomina ciencia política ¿cómo podemos definir a la ciencia política? la ciencia política jóvenes es la ciencia que estudia las formas de lucha para la toma del poder político y lógicamente para su ejercicio esto como expresión fiel de la voluntad de la clase dominante a través de un instrumento denominado estado esta política puede tener un carácter interno y un carácter internacional del concepto anterior de ciencia política deducimos que la ciencia política estudia los siguientes aspectos la teoría política el estado y su estructura y también los mecanismos para el cumplimiento de la voluntad de la clase dominante ¿cuál sería la relación del derecho con la ciencia política? esta relación es la siguiente debido a que el poder constituido es el que crea el derecho y siendo el derecho la expresión fiel de la clase dominante elegida en ley esta expresión fiel de esta clase dominante elegida en ley va a regularse a través del derecho y también a través de la estructura de los órganos del poder del estado que tiene el poder político tiene el poder de crear el derecho tiene el poder de crear las normas jurídicas tiene el poder de estructurar los órganos del estado a través del cual se van a crear ese derecho se van a crear esas normas jurídicas la siguiente ciencia afina al derecho la historia y aquí vamos a dar una definición de historia desde el punto de vista de la concepción filosófica materialista y desde el punto de vista de la concepción filosófica materialista la historia es la ciencia que tiene por objeto el estudio científico de la sucesión discontinua de los diferentes modos de producción de una sociedad determinada si analizamos esta definición de historia dice que el derecho y la historia tienen ese objeto la historia tiene por objeto el estudio científico de la sucesión discontinua sucesión discontinua es porque no tiene una relación lógica constante ni formal pueden ser bajos y altibajos y no es algo escalonado ni algo coordinado porque es una sucesión que puede ser conforme a la base económica una sociedad más desarrollada y en otra no entonces al hacer el estudio científico de la sucesión discontinua de esos diferentes modos de producción vamos a analizar el proceso histórico de una sociedad determinada cuando vimos los diferentes modos de producción dentro de la concepción filosófica materialista vimos el modo de producción de la comunidad primitiva vimos el esclavismo analizamos el feudalismo analizamos el capitalismo y el socialismo y esto es un estudio científico de una sucesión discontinua de estos modos de producción analizándolo a través de una sociedad determinada y esto se enojina en la historia no como siempre nos habían dicho desde el punto de vista de la concepción idealista que el derecho perdón que la historia era narración de hechos del pasado si analizamos que el derecho y que la historia es la narración de hechos del pasado podríamos estar indicando que el derecho lógicamente es un cuento una fábula una leyenda pero el derecho no es esto perdón y la historia no es esta la historia es un análisis de los procesos históricos en los cuales se ha desarrollado la humanidad en determinada época de lugar en tiempo y espacio en donde vamos a analizar la evolución de esas sociedades la evolución de esos estados la evolución de esos derechos a través de una visión científica demostrable de cómo se ha estructurado esas relaciones del ser humano en sociedad en su proceso histórico ¿cuál es la relación de la historia con el derecho? primero recordemos jóvenes que historia y derecho van a estudiar siempre fenómenos sociales lógicamente si al estudiar esos fenómenos sociales los van a analizar dentro del transcurso del tiempo el segundo elemento es que el derecho es y ha sido producto del desarrollo social de ese punto que el derecho es producto del desarrollo social de ese punto de vista el derecho tiene su carácter histórico la ciencia de la historia estudia los fenómenos sociales que se han analizado en determinado tiempo espacio y lugar la relación principal de la historia con el derecho es este aporte de legislaciones que se han dado en las sociedades determinadas a través de los tiempos este aporte de legislaciones que se han dado en el transcurso del tiempo por las sociedades que se analizan en una época y lugar determinado pasan a ser fuentes históricas pasan a ser documentos históricos en los cuales vamos a analizar cómo se regularon las conductas humanas en esas épocas en ese lugar determinado que nos pueden dar una guía y una luz para desarrollar nuevas normas jurídicas más acordes en la época y lugar determinado en el cual se esté regulando el derecho y por último con base al avance del desarrollo de la ciencia encontramos otra ciencia final derecho hablemos de la informática jurídica la informática jurídica es la ciencia por la cual se aplican conceptos categorías métodos y técnicas propias de la informática aplicada al derecho esta informática aplicada al derecho jóvenes incluye la creación flujo clasificación organización sistematización y utilización de datos concernientes al derecho en un procedimiento automatizado a través lógicamente de un sistema computarizado cuál es la relación del derecho con la informática jurídica la relación estriba jóvenes en el constante desarrollo de la ciencia y de la tecnología provenientes de la computación en las distintas disciplinas jurídicas en el desarrollo de la actividad del profesional del derecho esto va a facilitar el trabajo donde se desenvuelve en los casos en que interviene el profesional del derecho esto va a minimizar el mejoramiento y control de documentos jurídicos en una forma más ágil y eficiente dándole seguridad al tratamiento racional y automáticos de la información con contenido jurídico de estos documentos que los profesionales del derecho lo aplican en el campo de su disciplina jurídica pues bien hemos visto todas estas ciencias afines al derecho que aportan al mismo en sus aspectos de conocimiento como ciencia una interrelación de unidad para que el derecho se regule para que el derecho se desarrolle para que el derecho se dinamice y sirva a la sociedad en el entorno jurídico político social sociológico cultural histórico y también tecnológico en la cual el derecho se desarrolla en una época y en un lugar determinado con esto concluimos ese tema de esta jornada que reitero se denomina el derecho y su relación con otras ciencias afines a continuación pasaremos a la fase de preguntas y dudas de esta jornada la nota ya está en el sistema jóvenes miren su whatsapp en la plataforma de la facultad están publicadas en plataforma virtual de notas y su whatsapp están también las actividades publicadas la informática jurídica jóvenes la informática jurídica es una ciencia que aplica conceptos y categorías métodos y técnicas propias de la informática aplicada al derecho estas incluye la creación flujo clasificación clasificación y organización sistematización y utilización de datos concernientes al derecho en un procedimiento dice automatizado a través de un sistema computarizado jurídico quiere decir que usted al crear sus códigos al crear su información jurídica que pueden ser área penal área civil área laboral área administrativa área notarial usted va codificando y sistematizando toda esa rama del derecho ahí usted puede guardar documentos jurídicos que pueden ser resoluciones judiciales demandas judiciales sentencias judiciales todo lo que usted considere concerniente que le puede servir en su aplicación profesional del derecho esto le va a minimizar y adquisar tiempo al automatizarse y a darle una seguridad jurídica a estos documentos jurídicos con contenido legal adicionalmente va a establecer un método de seguridad que le va a facilitar el trabajo a través de esta computarización de documentos ingresados en sistema de informática jurídica que usted lo va a desarrollar en el ejercicio de su profesión y esto lo va a aportar lo informática jurídica esa es la relación que esta ciencia a fin de la tecnología moderna sirve para el funcionamiento y el desarrollo del derecho aplicado lógicamente al servicio de los profesionales del derecho todas estas ciencias influyen en el derecho la filosofía con el origen la explicación del origen del derecho y a través del análisis y el estudio del pensamiento social del hombre en las diferentes etapas del proceso de desarrollo filosófico ideológico de la sociedad eso lo aporta la filosofía la sociología del aporte es que al regular el derecho conductas humanas tenemos que analizar al hombre en sociedad el contorno de sus fenómenos y causas y efectos que se desarrollan en esa sociedad porque ahí el derecho es donde va a regular las conductas individuales integrupables del ser humano en la sociedad en una época y un lugar determinado con la economía el aporte que se tiene es que el derecho va a regular las conductas humanas dentro de la sociedad en el factor económico debe analizar a través de la propiedad y los instrumentos de producción distribución intercambio y consumo que se dan en ese proceso económico donde el derecho va a regular todas estas funciones porque el derecho tiene relación con la economía y la economía es producto del derecho con la ciencia política porque al estudiar el poder un elemento de la toma del control del aparato de dominación que es el estado este a través de regulación de las estructuras de los órganos del estado va a crear el derecho y requeremos que el derecho es la voluntad de la clase dominante elegida en ley quien tiene el poder económico quien tiene el poder político quien tiene el poder del estado es el que va a regular el derecho las normas jurídicas que van a establecer el orden de una sociedad en una época y un lugar determinado y la historia por ser el estudio científico de la sucesión discontinua de los diferentes modos de producción de una sociedad determinada aquí vamos a estudiar primero que historia del derecho estudian fenómenos sociales en el transcurso del tiempo el derecho es producto del desarrollo social y siendo desde el punto de vista el derecho tiene su carácter histórico el aporte de la historia con el derecho es todas las legislaciones que se han dado en sociedades determinadas a través del tiempo que nos van a servir como referencias de documentos históricos de referencias como fuentes históricas para ver cómo se regulaban las relaciones sociales de un momento y lugar determinado y cómo se creaban esas normas de conducta a través de ese proceso histórico de evolución del ser humano y su pensamiento social y por último la informática jurídica que es una ciencia que nos va a incorporar la tecnología y la computación a través de creación de documentos jurídicos con procedimientos sistematizados automatizados con categorías y conceptos de utilización de contenido informático que nos van a dar una clasificación y seguridad a los documentos que nosotros guardemos en forma racional a través de la informática a través de la computación en un sistema de información con contenido jurídico que nos va a facilitar el trabajo y nos va a lógicamente facilitar el manejo constante de nuestro conocimiento jurídico a través de nuestro servicio profesional en pocas palabras todas las ciencias tienen un aporte afín ahí influyen en su punto de vista de su conocimiento como ciencia con el derecho la tecnología ayuda con relación al derecho un ejemplo esta las clases virtuales jóvenes si no tuviéramos un sistema automatizado un sistema computarizado no tuviéramos prácticamente una plataforma virtual no tuviéramos lógicamente esa tecnología de alcance con esa pandemia hubiéramos tenido que cerrar totalmente las universidades y los centros de educación ese es un ejemplo claro que se está viviendo constantemente de la aporte de la tecnología en toda la ciencia y sobre todo en el derecho usted como estudiante de derecho tiene que adentrarse al nuevo campo de la informática de la tecnología jurídica si nosotros como profesionales ya antiguos los incorporamos a la informática jurídica jóvenes ese es un mundo donde ustedes se van a desarrollar y sería pecado que usted actualmente o ustedes actualmente no se inconforen a la tecnología y a la informática jurídica que es prácticamente va a ser el pan de cada día de ustedes donde ustedes van a sistematizar todos sus documentos jurídicos los van a incorporar a un sistema computarizado de un programa que ustedes pueden elaborar con base en la tecnología existente donde ustedes van a clasificar y archivar todos sus documentos jurídicos van a clasificar todos sus textos todas sus leyes lo que usted quiera clasificar con contenido jurídico y esto a usted le va a facilitar el trabajo le va a minimizar el tiempo va a encontrar toda la información de derecho que a usted le corresponde y considere conveniente para poder agilizar estos documentos jurídicos que le van a dar una seguridad y tratamiento racional automático información con qué con contenido jurídico eso es lo que ayuda a la tecnología actualmente con el derecho es lo que no es lo que ¿Algunas otras dudas, jóvenes, o más preguntas? ¿Algunas otras dudas, jóvenes, o más preguntas? El tema a estudiar va a ser las normas sociales. Con ese tema iniciamos el día miércoles siguiendo con el programa de estudios.